Gato, gato, rey me, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato, rey me, suscríbete ya de una vez. Oh baby. ¡Suscríbete! 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 Dó, bárido, dó, bárido. Dó, bárido, dó, bárido, dó, bárido. Dó, bárido, dó, bárido, dó, bárido, dó, bárido. Dó, bárido, dó, bárido, dó, bárido. Dó, bárido, dó, bárido. Dó, bárido, dó, bárido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!